Último momento Y de inmediato vamos hasta Juticalpa en el departamento de Olancho porque de varios impactos de bala han asesinado a un hombre en la comunidad de Bijao Luis Gustavo Soto, usted con toda la información, adelante Último momento Muchas gracias compañeros en el estudio principal Muy buenos días a todos los auditorios nacional Así es, información de último momento en la ciudad de Juticalpa Precisamente en el sector conocido como el Bijao de varios impactos de arma de fuego han ultimado a un hombre identificado por los vecinos como Jimmy García, de 39 años de edad quien fue ultimado por sujetos desconocidos en horas de la madrugada Esto precisamente ha ocurrido en el barrio arriba de este sector conocido como el Bijao Lastimosamente continúan los hechos sangrientos en el municipio de Juticalpa en este caso a las afueras más o menos es un tramo de dos horas para llegar a este lugar y ha ocurrido en horas de la madrugada Ya agentes policiales asignados a ese sector han hecho lo que es el levantamiento cadavérico correspondiente a la espera aún del Ministerio Público para hacer el reconocimiento ya más que todo por proceso sin embargo ha sido identificado por los vecinos y familiares como Jimmy García quien fue ultimado de varios impactos de arma de fuego en el sector del Bijao, Juticalpa 39 años de edad era la edad que tenía este hombre que ha sido ultimado de varios impactos de arma de fuego Si no hay ninguna consulta retornamos a los estudios principales